Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, nos encanta usar jeans. Querido estilócrata, no es una mentira ni un secreto que los jeans no son precisamente la mejor tela para el clima frío e invernal. Mucho menos cuando vives en un lugar donde los inviernos son duros. Lo sabemos. Quisieras que ojalá no fuera cierto. Pero hay verdades inexorables y que no podemos ocultar en lo absoluto. Y una de ellas, que la mezclilla no repele el viento o la humedad. Los dos elementos sustanciales del otoño y el invierno. Y por esa razón, es que da frío cuando usas jeans. Y es que, seamos honestos, el invierno no es simplemente una temporada. Es todo un tema complejo, pues hace difícil usar nuestros cómodos e invaluables jeans. Sin embargo, no todo está perdido. Hay varias acciones y características que puedes tomar en cuenta cuando veas que se comienza a acercar el otoño y sus ventiscas heladas. Y por supuesto, el frío invierno y sus noches de humedad. Es por eso que para que no renuncies del todo a tus pantalones de mezclilla o cualquier otra prenda de este material, existen una serie de cosas que puedes hacer para lograr sobrepasar el invierno sin tener que gastar dinero y tiempo. Si quieres saber más, quédate. Ya que a continuación, te daremos una lista de cómo puedes usar tus jeans favoritos sin que se te congelen las piernas en el intento. Pero antes, si te gusta el video y nuestra edición, dale clic inmediatamente. Ahora sí, comencemos. 1. Usa ropa térmica. No tienes nada que temer. Nadie sabrá que la traes debajo, además de que es muy cómoda en la actualidad. Recuerda que este tipo de ropa se puede usar junto con tu ropa interior y no tienen nada que ver con esas prendas robustas estorbosas que tanto odiabas y que tu madre te hacía vestir de niño para ir a la escuela. Hoy en día, puedes encontrar marcas con mucha mejor tecnología y con diseños que son imperceptibles o muy divertidos. Así que no los descartes. Ten en cuenta que si no te gusta mucho usar chaquetas o ropa invernal, esta puede ser una muy buena opción. 2. Jeans especiales para el invierno. Existen los jeans de invierno, así que ya puedes dejar de preocuparte por tener que renunciar a tus amados pantalones de mezclilla. Y es que estos pantalones están hechos del típico denim, con la gran novedad de que tienen una adición de forro de franela en el interior, lo que los convierte en una excelente opción. Seguro que si los buscas, los hallarás con un clásico patrón a cuadros, lo cual puede ser una ventaja para que, de una vez por todas, dejes el miedo por este tipo de estilo. Otro clásico es utilizar un vellón sintético, un forro polar o una capa de borrego. Recuerda que estas capas adicionales brindan aislamiento y calidez. De eso puedes estar seguro. 3. Elige mezclilla más pesada. Cuanto más pesada es la mezclilla, más gruesa y rígida es la tela. Eso no solo agrega aislamiento, sino que la hace ideal para condiciones húmedas. Y es que está de más decir que el denim más pesado aguantará la presencia de un clima frío húmedo más tiempo que unos jeans de denim común. Así que no tienes por qué preocuparte. Aún así, no debes renunciar a otro tipo de denim. Por ejemplo, las Strucker Jackets son ideales para esta temporada, ya que comúnmente estas chaquetas tienen un forro grueso en el interior. Puedes combinarla con un pantalón de pana para la parte baja. Pero si no te gusta mucho la pana, sigue usando tus jeans que tanto te gustan. No debes renunciar del todo a un look total de denim. 4. Viste en capas Ahora, una de las mejores opciones es que, si no vas a seguir cualquiera de las sugerencias anteriores, lo que puedes hacer de manera más fácil es cubrir el mayor porcentaje de tu cuerpo con otras prendas. Por ejemplo, botas altas, botines, suéteres largos, abrigos amplios e incluso unas imprescindibles camisas de tamaño amplio, oversize. Ahora, presta atención a lo siguiente. Invierte en un buen abrigo o chaleco de plumas y en un buen calzado y calcetines. Recuerda que todos percibimos el frío de formas distintas, Pero las principales partes del cuerpo, por donde este se cuela más fácilmente, son el pecho, los pies y la cabeza. Es por eso que si tienes unos buenos zapatos, de suela gruesa y un abrigo que te mantenga caliente, Ten por seguro que podrás usar todos los jeans que quieras. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.